Si tuviera enfrente al señor Donald Trump, me diría Oye Donald, ¿amas a tu pueblo? Si lo quieres, lánzate de presidente. Si no lo quieres, no te lances. Porque un presidente que no ama a su pueblo, que no quiere a su gente, le puede hacer daño. Ahórrate el daño.